El regidor de desarrollo económico, Eduardo Sequeda Marcelo, aseguró que en estos momentos no hay contratación de personal para la hidroeléctrica. Esto debido a que hay rumores de que ya hay oficinas en la ciudad y que ya están contratando al personal. Mencionó que los dueños ya están en la última fase de procedimientos, que es recopilar toda la información. Están ya en espera solamente que Conagua les entregue la concesión para empezar a operar, porque ya se cumplió con todos los requisitos que esto requiere. Y yo creo que a final del mes de abril ya ellos habían platicado con nosotros de que pudieran empezar a trabajar. Con la realización de esta empresa se piensa apoyar a la situación de los desempleos, ya que estarán disponibles de 300 a 350 empleos. Respecto a la alcoholera, dijo el regidor que no se sabe nada de este asunto y que perdieron contacto con el personal directivo. Y que ellos, como autoridades municipales, están en una situación de incertidumbre. Con un directivo de esa compañía decía que, bueno, pues ellos no podían dejar de perder una inversión tan importante, millonaria. Y que, bueno, en algún momento tendrían que volver a retomar los trabajos de esta planta para, pues, trabajar su inversión. Tienen que mover ese dinero de alguna manera y no nos dio más detalles, nos dice, pero no podemos nosotros tirar a la basura millones de pesos invertidos. Con imágenes de Edgar del Río, informó para TVBus, Dora Timoteo.